Isabel Díaz Ayuso. Quería saber si el uso del Ministerio Interior por parte del anterior gobierno de Mariano Rajoy pone más en riesgo el Estado de Derecho que la ley de amnistía. Gracias. Isabel Díaz Ayuso ayer habló de devolver golpe por golpe. Respecto a lo que dije ayer sobre golpe por golpe, esto significa que cada atropello va a tener una respuesta. No es tan difícil de entender. Creo que ya no podemos llegar más lejos. Nos dicen por la convivencia. Por la convivencia. ¿Se imaginan que esto lo hace el Partido Popular? ¿Se imaginan que decide el Partido Popular de manera unilateral que personas que han cometido graves delitos son perdonados, son amnistiados y se van a su casa? Los golpes, ¿no? A Pedro Sánchez. Y sigue hablando de dictadura. Desde la Dirección Nacional ustedes comparten estas palabras de la presidenta madrileña. Gracias. Y con respecto a las declaraciones de la presidenta Ayuso, yo te voy a decirle que generalmente siempre me parecen muy acertadas. Y creo que el sentido de sus palabras se ha entendido perfectamente. Y coloca a la democracia de nuestro país en una situación comprometida. Quería saber si usted y la Dirección Nacional del Partido Popular creen que España es una dictadura. Sí o no. De la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha llamado a declarar como testigo a María Dolores de Cospedales, secretaria general del Partido Popular. También hemos sabido que Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, ha pedido que el Partido Popular sea procesado también en el juicio de la Kitchen. Quería saber si el uso del Ministerio Interior por parte del anterior gobierno de Mariano Rajoy para destruir pruebas de la corrupción del PP, tal y como indica la Audiencia Nacional, pone más en riesgo el Estado de Derecho que la ley de amnistía. Mire, nosotros respetamos todas las actuaciones judiciales y por lo tanto no escuchará nunca a nadie del Partido Popular decir que los jueces son fachas con toga. Nosotros respetamos todas las actuaciones judiciales y nos sometemos a la actuación de la justicia y entendemos que así debe ser en democracia. Si nos puede explicar, ¿a qué se refiere o qué quiere decir cuando dice que quizás sería Pedro Sánchez quien tendría que abandonar el país en el maletero de un coche? Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Con respecto al chascarrillo sobre que debe ser Sánchez el que abandone el país dentro del maletero, un coche es un chascarrillo.